Empezamos en un planeta desértico en medio de la galaxia. Este planeta está a punto de recibir la visita de uno de los equipos de héroes más grandes del universo. Starlords apresura para llegar a un pueblo cercano. No hay tiempo que perder. Él presiona su montura, a pesar de que ya está bastante cansada, pero cada segundo está en juego. Pronto Peter Quill encuentra el pueblo de Soledad. Él ha venido aquí a advertirles, pero de antemano sabe que las vidas de estas personas ya están arruinadas. Una vez que se acerca al pueblo, un muchacho le pregunta si tiene tiempo para escuchar las noticias de Starlord. El Salvador se ha levantado y ha regresado. Peter le pide al muchacho que regrese con su madre. Muy pronto las cosas aquí se van a poner feas. De repente, otra persona aparece. Esta persona le pide a Peter que se largue del pueblo y le aconseja que no siga avanzando. Es el sheriff del lugar, quien le pregunta a Peter qué ha decidido, una tumba o una despedida. Starlord responde que no tiene que ser ninguna de las dos. Peter es la salvación de este pueblo. Hay algo que se dirige al planeta el día de hoy. Y una vez que llegue, este pueblo va a desaparecer. Lamentablemente, antes de que el sheriff pueda seguir escuchando, alguien lo asesina. Peter no puede creer lo que está pasando. Han venido a salvar a estas personas, no a matarlas. Gamora responde que todos están muertos. Es solo cuestión de tiempo. Y Nebula está de acuerdo con Gamora. Esta es la última colonia de Corplexianos. Su mundo natal fue destruido por Galactus hace 6 años. Estos son los últimos refugiados. Nebula calcula que hay 70% de probabilidades de que una pandilla gobierne este lugar. O 53% de probabilidades de que sean desertores. Peter le pregunta a Nebula cuáles son las probabilidades de que haya funcionado el vagón de bienvenida. Y Namora pregunta dónde pueden encontrar a la persona que estaba encargada de eso. Nebula responde que lo más probable que en la cantina. Obviamente los guardianes se refieren a Mantis, quien se ha transformado para llamar la atención del pueblo. Ella presenta a su grupo como los guardianes de la galaxia y les dice a todos que han venido a salvarlos. Pero para hacer eso, necesita que todos evacúen el lugar. Sus vidas dependen de eso. Entonces un disparo se escucha y la montura de Star-Lord es asesinada. Los criminales que manejan el pueblo han llegado y no van a dejar que se lleven a estos pobladores. Además, ellos odian a los guardianes de la galaxia. Los comparan con policías. Estas personas piensan que en este lugar son muy libres y no necesitan las reglas de los guardianes. Peter no quiere una guerra en estos momentos. Ya ha visto suficientes. Además, le explica a este criminal que ellos han dejado de ser buenos hace bastante tiempo. Entonces, esta es la despedida. Los guardianes empiezan a asesinar a los criminales. Mientras tanto, Peter le pide a los pobladores que se suban a los vagones al final del pueblo. A pesar de que esto no se vea muy bien, están aquí para salvarlos. Entonces, Nébula detecta algo en la atmósfera. El objetivo muy pronto va a aterrizar y va a ser el fin. Deben apresurarse. Mantis guía a los pobladores rápidamente. Y en el camino, el muchacho que recibió a Star-Lord le pregunta a Mantis algo. ¿Qué demonios le pasó a los guardianes de la galaxia? Momentos después, los pobladores empiezan a subirse a los vagones. Gamora les pide que se apresuren o que empiecen a cavar sus tumbas. Cuando por fin están listos, ellos parten rápidamente. Ahora deben llegar al otro lado de la montaña. Allí los están esperando. Para mala suerte de Peter, un caminante mecánico gigante aparece. Ellos no están listos para combatir con esta cosa. Sin embargo, el último miembro del grupo ya está preparado. Drax envisa al caminante mecánico y luego lo vuelca usando toda su fuerza. Con el obstáculo removido, Drax se une a la caravana. Pero dentro, algunos están inquietos. Un anciano pide que lo dejen ir. Él quiere saber qué tan lejos tienen que estar del pueblo. Gamora responde que no solo es el pueblo. Todo este planeta está condenado. Por fin la caravana llega hacia la nave y Peter le pide ayuda a Drax para unir estos vagones a la nave. Deben sacarlos de aquí. Al escuchar esto, los pobladores no se ven bastante felices. No quieren estar en estas cajas de metal mientras los llevan a lo oscuro del espacio. Ellos no son ganados. Gamora les pide que se calmen. Luego, Mantis le dice a Peter que va a quedarse con la gente en los vagones. Pero Peter está en contra. Debe entrar a la nave. Aún así, Mantis insiste. Ella se queda con los demás pobladores en los vagones. Mantis continúa hablando con el muchacho. Hace algunos minutos le preguntó qué le sucedió a los guardianes de la galaxia. La respuesta ya llegó al planeta. Mantis señala hacia el cielo. Donde se puede ver a Grootfall, una gigantesca masa de ramas. Drax le pregunta a Gamora si ató los vagones correctamente. Y ella responde que sí. Pero cuando la nave empieza a moverse, los vagones comienzan a sacudirse. Peter le pide a Nebula que acelera a toda velocidad. Y ella piensa que lo van a lograr por un momento. Sin embargo, las ramas empiezan a esparcirse. Y algunas de ellas logran tener contacto con los vagones. Ahora los guardianes están en un grave peligro. Gamora le avisa a Peter de que están perdiendo las cajas. A pesar de que Drax se niega a rendirse. Aún el vagón 1 está asegurado. Pueden salvarlos a todos. Gamora no lo piensa de esa manera. Y le pide a Drax que acepte que perdieron. Deben volver a la nave y abandonar a esta gente. Drax insiste. Gamora debe ayudarlo. Entonces un disparo caliente golpea al primer vagón. Y seguidamente un disparo frío llega. Es Peter. Al hacer esto, ha podido soldar el primer vagón y la nave. No obstante, no hay manera de salvar al segundo vagón. Según Peter, son guardianes de la galaxia. Una media victoria es todo lo que van a tener. Pero mientras la nave se alza y el vagón es consumido por Grootfall, Drax y Peter recuerdan que Mantis se quedó en ese vagón. Gamora maldice que haya sucedido nuevamente. Y Peter intenta comunicarse con Mantis. Felizmente, Mantis y el muchacho pasaron al primer vagón. Ellos pueden observar a los demás pobladores siendo consumidos por Grootfall. Ninguno de ellos quedó con vida. Ahora todos son Groot. El muchacho que salvaron todavía recuerda este momento. Y piensa en los guardianes muy a menudo. Ellos defendían a los indefensos. Le daban voz a aquellos que no tenían voz. Y mantenían el fuego de la civilización prendido en contra de la llegada del espacio Groot. Pero el muchacho comprendió con los años que todos los fuegos terminan de la misma manera. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con el primer número de guardianes de la galaxia. Este es el nuevo relanzamiento. Está siendo escrito por Lansing y Kelly. Y debo decir que no me ha gustado mucho este primer número. Siento que todos actúan de manera bastante extraña. Debe ser por ese algo que sucedió y por eso cambiaron. Pero se me hace bastante raro ver a Gamora matar a gente mientras se ríe. Gamora no es Deadpool. No sé qué están haciendo acá. Necesito que llenen los huecos en la historia. ¿Cómo conecta esto con los guardianes que dejó al Ewing? ¿Qué le pasó a Star-Lord? ¿Por qué cambió totalmente? ¿Qué le pasó a Gamora? ¿Qué le pasó a Mantis sobre todo? ¿Dónde está Rocket? ¿Qué le pasó a Groot? Me imagino que todo esto van a ir respondiéndolo poco a poco a lo largo de los capítulos. Pero no sé si voy a querer continuar con esta publicación. No me ha captado el interés tanto. Obviamente el gran misterio es Groot Fall. ¿Qué le pasó a Groot? ¿No? Pero no es un misterio muy interesante en mi opinión. No vemos a Rocket por ningún lado. ¿Me van a decir que Rocket murió y Groot se enojó y por eso está como está? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero tampoco sé si voy a quedarme a averiguarlo. Y eso es raro porque normalmente me han estado gustando los cómics que han escrito Lansing y Kelly. Pero este no parece tener la misma vibra que los demás. Así que en mi opinión este cómic es una D, muchachos. No me ha llamado la atención. Pero díganme ustedes qué opinan. ¿Les gusta este relanzamiento y este rediseño para todos los guardianes de la galaxia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.